El profeta Isaías Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén Ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo Sacúdete el polvo, levántate, siéntate, Jerusalén Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion Porque así dice Jehová Tebalde fuiste vestido, vendidos Por tanto sin dinero seréis rescatados Porque así dijo Jehová el Señor Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado Para morar allá y el Asirio lo cautivó sin razón Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente Y los que se enseñorean lo hacen aullar Dice Jehová Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre Por esta causa en aquel día Porque yo mismo que hablo He aquí, estaré presente Cuando Dios nos corre el telón Y nos muestra esta panorámica Nos muestra a una Israel Que ha sido vendida en balde Que está cautiva sin razón Que ha sido llevada injustamente a la situación que está La gente se enseñorea O sea, la Israel que hoy estamos viendo Cuando un Israel rodeada de enemigos En balde porque no tiene oro No tiene minas de diamantes No tiene plata No tiene petróleo No tiene nada Y sin embargo Tiene el odio de todas las naciones Que están a su alrededor Y muchas naciones alrededor del mundo Entonces cuando uno mira esa situación De cómo está Israel rodeada de enemigos Todos los días la quieren invadir Con declaraciones como la que hicieron hace dos días A Tenamañahu Que dijo que tienen que morir los perros sionistas Literalmente así dijo Que va a haber paz en el mundo Cuando mueran los perros sionistas Entonces con expresiones como esta Mascarros, bombas Suicidios, etcétera, etcétera Entendemos por qué Dios Promete que algún día Israel va a ser levantada ¿Cómo la describe? Atada, tirada en el suelo Con una cuerda sobre el cuello Y trajando polvo ¿Y qué le dice el Señor a su pueblo? Algún día despiértate porque te voy a vestir Te voy a sentar Y todos tus enemigos Nunca más lo volverás a ver Nunca más Y eso es precioso Porque el mismo mensaje se repite En el libro de Apocalipsis Al pueblo de Dios El mismo mensaje A nosotros Todos nosotros creemos Que Dios está pasando por alto O Dios ya nos olvidó Constantemente hablas con cristianos Que te dicen, ¿verdad? Dios te escucha a vos A mí no me escucha Cosa que no es cierto Porque Dios no hace acepción de personas Dios escucha a todos ¿Verdad? Solo que el proceso de una persona No es el mismo proceso de otra persona Cada uno, ¿verdad? Dios está tratando diferentes áreas Si tu área es el orgullo Obviamente todas las pruebas Van a ser de acuerdo a tu orgullo Si tu problema es el carácter Dios va a tratar tu carácter, ¿verdad? Y tu cólera Y entre más enojado Más te va a dar por ese lado Hasta que aprendas Pero si una persona No tiene problema de carácter Ni de orgullo Ni nada Su problema solo es que le gusta Masturbarse Agarrate que Dios Lo va a agarrar también Por esa área Y así Dios va tratando Cada área de nuestra vida Porque la meta de Dios Es que algún día Nos encontremos Como una iglesia santa Dice en el libro de Apocalipsis En el capítulo 2 Versículo 2 Como comienza diciendo Yo ¿Qué? Conozco Tus obras O sea Dios sabe Que hoy ustedes Por ejemplo Vinieron Él sabe que hoy Estaban jugando la selección Él sabe de verdad Que ustedes dejaron todo Y vinieron a su casa Él conoce Cada obra De cada persona Porque la No El juicio No va a ser de acuerdo A las obras Pero si la recompensa Que curioso ¿Verdad? Dice la Biblia Que la salvación No se obtiene por obras Pero si la recompensa Porque dice He aquí mi galardón Conmigo Para recompensar Conforme a tus obras Entonces mucha gente Dice Yo soy salvo ¿Para qué hago obras? Bueno sencillo La recompensa No va de acuerdo A las obras La recompensa De acuerdo a las obras La salvación Por los méritos De Jesucristo Y todavía No lo entienden ¿Verdad? O sea Tranquilos Dios Cada cosa que hacemos Se los he dicho Hasta el cansancio Cada cosa Cada cosa Hay un libro ¿Verdad? Donde van registrando Cada acto De nuestra vida Cada petición Cada anhelo De nuestro corazón Todo se va Sumando Y sumando Sumando Porque bienaventurados Los que creen Sin haber visto Serán saciados Amén Dice Lo segundo Yo conozco ¿Qué? Tu arduo Trabajo O sea Dios sabe también No solo tus obras No solo ¿Verdad? Que le ayudaste al pobre No solo ¿Verdad? Que agarraste tu camisa Y se la diste a alguien También conoce ¿Verdad? Que barres la iglesia Que siempre estás dispuesto Todo Todo Absolutamente Lo conoce el Señor No es ajeno A su presencia Tercero Yo conozco tu paciencia Diga conmigo paciencia Paciencia ¿De dónde viene la paciencia? De nuestras Tribulaciones O sea Dios sabe Que tienes problemas Y ahí estás Permaneces ¿Notaron ustedes Que a pesar de estar atribulado Hacemos qué? Obras Y trabajo El otro día Escuché a una persona Que dijo una barbaridad Le dije ¿Algún día vas a entender Apocalipsis 2? Porque me dijo Yo no sirvo Porque Dios sabe Que ahorita tengo problemas Obviamente eso No tiene nada que ver En la palabra del Señor Todos en la Biblia Tenían problemas Todos Y aún así sirvieron Que sigue el Señor Diciendo Que no puedes Soportar a los malos ¿Ustedes sabían Que un montón de personas No sirven al Señor Por eso? Dice ¿Por qué? Mira que invito a la iglesia No Todos los pastores Son ladrones Mira te invito a una iglesia ¿Verdad? Mira que bonito No Ahí todo el mundo ¿Verdad? Esto O nadie me habla O Siempre usan ¿Verdad? Porque no soportas A los malos Pero el hecho De que no soportas A los malos No te excluye ¿Qué? A la obra Al trabajo Y a tener paciencia Te digo porque Ese es el fundamento Increíble Ese es el fundamento Que hoy usamos ¿Verdad? Es que Hay demasiada maldad Todos son ladrones Por eso el apóstol Pablo Dijo Es necesario Que la iglesia Se levante Y les tape la boca Con el conocimiento De Cristo ¿Pero cómo? Agarrando el conocimiento De él Llevándonos a los pies De Cristo Jesús No se combate Mis amados hermanos El odio Con odio Sino con amor Y no se combate La ignorancia Con ignorancia Sino con conocimiento ¿Ustedes creen Que esta iglesia Está así Para crearse Al FAI? Dios prometió Que los postreros días Iba a levantar Un remanente Lleno de su palabra Porque después Iban a buscar la palabra Y ya no la iban a hallar ¿Quieren predicar a Jesús? ¿Quieren ser testigos de Jesús? Testifiquen lo que ha hecho en ustedes No se avergüencen De la fe que ustedes tienen Lo que ellos tienen Es basura Es basura Admiran basura Admiran homosexuales Enfermos Depravados Que dicen estupideces Eso es lo que ellos Admiran Ninguna Ninguna persona En este mundo Como dijo aquel Mark Twain Si Cristo viniera Lo corromperíamos No es cierto Va a venir Mark Twain Y no va a ser corruptible Cristo es santo Cristo nunca pecó Nunca hizo daño Nunca hizo todas las cosas Que estos hicieron Y mientras ellos Perecen Y caen Y se pudren El nombre de su Cristo Sigue alzándose Como un ejemplo Moral Que no pude morar Como no amar a Dios ¿Verdad? Como no saber En quien estamos parados Estamos parados Con el único Que nos ha dado respuestas Y saben porque Cristo cambió al mundo Porque cada vez Que dio una palabra La acompañó Con sus actos Sus actos Respondían Exactamente A lo que predicaban Y cuando Cristo Deció Yo soy el Mesías Que fue anunciado En Isaías Yo soy el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Lo cumplió Y fue el Cordero de Dios Y quitó el pecado Del mundo No se repitió ¿Cuántos Cristos Se han levantado? Pero ninguno Ha muerto Por ningún hombre Ninguno Todos los que se han levantado Como Cristos Como terminaron Con un montón de mujeres Haciéndose rico Y más bien Cometiendo delitos Y si no Decirle al de secta Ahorita lo agarraron preso También Porque al lío Lo agarraron por drogo Hace seis años Y Cristo fue como un Cordero Un ovejo Cuando va a ser asesinado ¿Qué hace? Guardar silencio Cristo Embudeció Se cayó Le desfiguraron su rostro Lo escuprieron Lo levantaron Y el Padre lo exaltó Delante de todos los hombres Todos los reyes Y todo el planeta tierra Al tercer día En la cruz Y por eso lo honro Y por eso lo honro Cada día en mi vida Y ojalá tú lo te quieras hacer ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque estarás contando Señor ¿Tengo que morir? Claro que sí Pero tienes que morir A tu odio Tienes que morir A tu rencor A tu abulia A tu tristeza A eso hay que morir Levántate mañana Con un cántico En tu corazón Y di ¿Sabes qué Señor? Las condiciones a mi alrededor No son las mejores Pero ¿Sabes qué? Voy a tener gozo Voy a ser feliz Y no importa Lo que no tenga en la bolsa Te tengo a ti Y es suficiente Y voy a gozarme Señor Y aunque en la vida No haya nada Y no haya nada En mis corrales Ni en mis cuentas Con todo me voy a gozar Y me voy a alegrar En el Dios de mi salvación ¿Verdad? Tú no me quieres No me importa Tú no quieres ser mi amigo No me importa A la vez alguien me diga ¿Verdad? Te estás quedando sin amigos Te equivocaste Tengo al único que me importa Jesucristo Él me dijo ¿Verdad? Yo, ustedes hoy Mis amigos Si hacen lo que yo estoy haciendo Su voluntad Él es mi amigo Con él me basta No estoy solo Ni estás solo Tienes un buen amigo El mejor No estás sola Tienes al mejor esposo del mundo El que es fiel siempre Nadie te ha despreciado Tienes al mejor padre del mundo Te cuida todas las noches Y cuando te acuestas en la noche Y tú te sientes inseguro Y que te van a matar Y te van a robar Mentira No duerme el que te cuida Dice el Señor Tenemos todo para ser felices Tenemos todo para testificar a Dios Y cuando salgamos de aquí Eso es lo que tiene que ver en nosotros Y entonces la Biblia nos llamará Atalayas Y se cumplirá la palabra que dice Que hermosos son los pies de estos del ser Que hermosos los pies de estos fregados Siempre andan alegres Siempre andan gozosos Siempre te contestan con la Biblia Siempre andan con algo tan especial Quiero el Cristo de esos fregados Que no les importa la ropa Ni el parecer De esa gente anda alegre en su corazón Que no están peleando por religiones No están peleando por dinero Ni haciendo barbacoas Ellos son felices con su Dios Y no se meten con nadie Que lindo el Dios de esos fregados Que lindo el Dios de esos benditos de Dios Y ahí nos vamos a gozar Cuando salgamos de aquí Demos testimonio Y comencemos hoy 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 es tu día Si Dios te trajo en medio De la pinche selección Esa es la alegría del mundo Imagínate un partido de 90 minutos A mi me importa un bledo Quien gane o no pierda Yo gané hoy Porque tengo a Cristo Y me importa un chicharito Lo que pase con ese partido Porque tengo el gol de Cristo En mi corazón Eso me da paz Y a ese Dios En esta noche Ahí con tus ojos cerrados Con ese gozo Que hay en tu corazón Porque has sido lleno Del Espíritu Santo Sientes ese gozo ¿Verdad? Sientes esa alegría ¿Verdad? Sientes que hay paz En tu corazón A ese Dios Levanta tus manos Ahí donde estás Y empieza a darle gracias Él no quiere oírlo De mis labios Él no quiere oírlo De que todos lo repitamos Él quiere oírlo de ti Quiere oír que tú le digas Padre que feliz Soy contigo Señor Contigo tengo todo Señor Lléname Señor De tu amor Lléname de tu paz Señor Que podamos prosperar Señor Que podamos alcanzar El propósito Señor Solo te pedimos Una cosa en esta noche Y es que no quedemos A mitad de camino Señor Que la obra que comenzaste Esa obra tú la termines En mi vida Señor Y te doy gracias Señor Porque ni Mark Twain Ni todos estos hombres Señor Ni todos estos inventores Presidentes y filósofos Me han dado lo que tú me dijiste En la cruz Porque tú eres Señor El alfa y el omega El principio y el fin Señor Tu verdad es eterna Señor Es tan eterna que tus unidades Y tus verdades las escribiste En la Biblia Señor Y tú nunca cambias Señor Porque todos cambian Señor Conforme a la filosofía O la economía O la tecnología Y tú nunca cambias Eres el mismo Dios De ayer De hoy Y el mismo Dios Que un día regresará En el monte de los olivos Señor Para gobernar la tierra Y enseñarle Señor Que ya no van a estar más Estos contaminados Estos incircuncisos Estos inmundos Tocarán tu casa Señor Porque algún día Israel será limpia Señor Y ahí habitaremos Nosotros Tus santos Tus hijos Los que hemos creído En tu santo nombre Señor Y que hemos tenido Señor En nuestro corazón La sangre del Cordero Señor Y gracias te damos en esta noche Señor Porque tú eres bueno Tú eres santo Y es tu obra en mi vida Señor La que me santifica Señor Es tu amor en mi Señor El que me llena Señor Es tu guianza sobre mi vida Señor La que me lleva Y me lleva a cada justicia Señor Y es tu palabra la que me vivifica Señor Y hace que corrija mi camino Señor En el nombre de Cristo Jesús Nuestro Señor Decimos todos Amén Gracias 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 Gracias